Gracias por estar con nosotros, como cada jueves nos acompaña Marta Silva, quien es propietaria de Marta Silva Store y Juan Brenes, también propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. El día de hoy hablando sobre outfits, maquillaje y peinados para lucir en este fin de año o en estas fechas también de diciembre que muchos están pensando, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo lucir? ¿Será que me queda bien este color? Bueno, el día de hoy aquí tenemos a los asesores de belleza y de imagen para darnos excelentes consejos. Gracias como siempre por lucirse con cada uno de estos modelos en cuanto al peinaje, maquillaje y vestuario para presentarles a todas las damas que ven compartiendo con vos. Gracias a ti Margin por invitarnos siempre, ¿verdad? Este tan lindo programa. Cuando hablamos de vestuario o outfit para fin de año, ojo amigas, no es traje de gala en esta ocasión, no es el glamour de brillo. Estamos hablando de esos días feriados, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a ir, no sé, a lucir esos días? Entonces es para esa opción, traemos esa opción para esos días, para esa ocasión. Entonces estamos trabajando un poco, por lo menos lo que aparte que me toca mi cabello, es cómo poder lucir en la playa, por ejemplo, o una cena que decidas, o un almuerzo, irte a un hotel, a la piscina. Entonces estamos haciendo esa unión, tanto el outfit con Marta Silvestre y Juan Brenes, cómo puedes lucir ese cabello bonito, natural y un maquillaje bastante relajado. Me gusta, doña Marta. Bueno, muchas gracias por invitarme a tan gustado programa, pues acá estamos para presentarle lo que ustedes pueden usar para estas fiestas de diciembre, para estas fiestas dicembrinas, para usarlo en la piscina, para una cena, como dice Juan, en la noche, porque tienes que ir bastante relajado, porque si bien ya venimos de trabajar, ya venimos de andar muy elaborada la ropa, entonces necesitamos andar un poco más ligero, más ligerita y aquí les trajemos varias opciones que las chicas nos van a estar modelando para que vean qué bonito que se van a lucir en este fin de año y en esta semana de fin de año, de fin de semana largo. Así es, tenemos la primera modelo ya acá en estudio para que podamos ver los colores, las propuestas y usted decir, bueno, me quedo con esta. Empezamos con Juan y luego con doña Marta. Sí, en cuanto al maquillaje, trabajamos bastante light, sin hacer mucho contour, porque el contour oscurece bastante, ¿verdad? Y marca la facción, entonces tratamos de solo trabajar bases, bastante polvito. Sí, es importante el labial, el labial hace un protagonismo importante, las sombras bastante marroncitas y si vos ves se ve espectacular. Los cabellos hicimos una onda, pero este es opcional, muchas veces la gente ya es crespo, puede activarse los rizos, nosotros les aconsejamos qué producto. Y si ves, se ve espectacular, tanto el outfit como el cabello. Perfecto, los colores están muy bonitos, Toña Marta. Están bien tropicales los colores, acá la vemos con un romper. Está lindo porque andas un atuendo bastante descubierto, pero a la misma vez andas cubierta, porque por detrás él trae una capa en la parte de la cintura baja que te hace que te sintas tranquila, pues no vas a andar desnuda, pero andas bien moderna en cualquier tipo de actividad que tengas, tanto de día como de noche. Y también la vemos luciendo unos aretes en color fucsia que le hacen juego con todo el outfit que ella anda puesto. Me gusta muchísimo, bueno, ella es una muchacha alta, o sea, me gusta mucho. En este sentido, Juan, me gustaría preguntarte si vamos al mar o vamos a una piscina, por ejemplo, ¿el cabello lo podemos recoger? Claro que sí, lo ideal es, y siempre les recomiendo a las clientas, ¿verdad?, tanto el producto como bloqueadores solares para el cabello o productos de protección. Pero también se le puede hacer una cola alta, podemos trabajar con activarte tus propios rizos si ya los tenés naturales para de esta forma lucir. Porque realmente, si vos ves el outfit era muy lindo, entonces tenés que acompañarlo con algo que se mire muy bonito. Qué bonito, ¿no? Me gusta mucho la fusión, yo siempre lo digo, me gusta la fusión que ustedes hacen, bueno, entre Marta Silva, Estorio y Juan Brenes Salón, siempre se lucen con estas propuestas en cuanto a maquillaje, peinados, vestuario, en esta ocasión algo diferente, porque siempre estamos pensando en los colores para ese fin de año, que si queremos usar un vestido corto, largo, pero yo sé que algunos están planificando vacaciones. Tener en esos días, bueno, que están libres, un momento de relax, un momento para poder disfrutar con la familia, y qué bonito que existan opciones en ese momento, acaben compartiendo como para que puedan lucir. Bueno, también traemos a otra modelo. Ella está luciendo un vestido de baño de dos piezas en floral. Está muy lindo, muy cómodo, muy bonito para esas chicas que quieren ir este fin de año o estas vacaciones. A lucir, pueden llegar a tiendas y van a encontrar una gran variedad de trajes de baño, donde podrán ver con qué tipo de vestidos de baño se ven bien, porque diferentes cuerpos tenemos. Entonces, tenemos para todos los tipos de cuerpos, tenemos también trajes de baño para tallas especiales, y tenemos trajes de baño también de dos piezas y de una sola pieza. Bueno, de mi parte, compartiendo con vos, Marta Silvestro y Juan Brenes, no solo pensamos en las fiestas glamurosas, también estamos pensando desde 15 días antes, queremos llevarle a todas nuestras televidentes, que lo ven acá en nuestro segmento de belleza, cuáles son las propuestas para cada día que se nos va presentando durante el año. En este caso, espectacular para lucirlo un primero, un 25 de diciembre, y lucir realmente de vanguardia, porque realmente los tonos, tanto de los trajes de baño, de los bañadores, son de vanguardia, de tendencia, es lo último que ha venido en tienda, igual el cabello, nosotros le damos la propuesta a nuestras clientas, cómo deben de lucirlo y verse glamurosas, aunque estén en una piscina. En cuanto al maquillaje, ¿es dejo de un maquillaje un poco más natural? Es completamente natural, realmente ellas no andan maquilladas, normalmente lo que les recomendamos a nuestras clientes es que usen su bloqueador solar con pigmento, porque esto les va a mejorar la apariencia de la piel, y un labial y un poco, un poco, muy poco de sombra. Excelente, qué linda la modelo, felicidades, bueno, gracias por estar acá con nosotros, luego vamos a ver otras propuestas para que ustedes también nos acompañen acá en Compartiendo con Voz, tenemos más opciones, bueno, para que usted también pueda acá compartir con nosotros sus opiniones, lo puede hacer a través de las redes sociales del canal, y también a través de las redes sociales de Marta Silva Esor, y Juan Brenes Salón, me gustan muchísimo, bueno, para ir, yo creo que nos sentimos más cómodos cuando vamos a la playa o a la piscina con el cabello suelto, porque cuando lo andamos mojado, muchas veces es como un poquito incómodo, pesa, para los que tienen bastante cabello, pesa. Bueno, a mí me ha pasado en vacaciones que de mi habitación veo al otro hotel y veo a la pobre muchacha haciéndose con las planchas, porque realmente irse de vacaciones no solo irte a meter a una piscina, ni solo es comer en la playa, es también ir a un restaurante, es también ir a una fiesta, porque hay fiestas especiales en nuestras bellas playas de Nicaragua, entonces tenés que ir bastante presentable, es muy importante que nuestras clientas sepan eso, y nuestras televidentes de que hay toquecitos para lucir espectacular. ¿De la doña Marta? Bueno, lo recomendable es de que siempre se sientan cómodas, les contamos que allá en las tiendas tenemos vestidos de baño, tenemos salidas de baño también, tenemos salidas de baño enteras, y tenemos salidas de baño de pantalones, para que después de que salgan de la piscina, ellas puedan ponerse su salida de baño, y los outfits que estamos presentando, pues son outfits bastante frescos, bastante bonitos, bastante modernos, y bastante llamativos para ese momento que ellas van a estar de vacaciones en este fin de año. Excelente, vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos con más propuestas acá en Compartiendo con Voz, en el segmento de belleza, para que usted nos acompañe, ya volvemos. Seguimos acá en Compartiendo con Voz, este segmento es dirigido a todas ustedes, mujeres bellas, que ven compartiendo con voz, hablando el día de hoy sobre propuestas, bueno, de outfits, en este caso estamos viendo también trajes de baños, maquillaje y peinados para lucir en este fin de año, nos acompaña Juan Brenes y Marta Silva Estor, tenemos a la bella modelo también, me gustan los colores, le mencionaba yo los colores, bueno, yo creo que también hemos mencionado en varias ocasiones, de llamarte Juan, que hay que atreverse a lucir cosas diferentes, y a veces las mujeres nos acomplejamos, y pensamos que a lo mejor porque nos vemos más rellenitas, o más flaquitas, no podemos hacerlo, pero yo creo que es cuestión de decidir, tomar decisiones. Así es, y también pues que nuestras televidentes las invitamos, que nos vayamos como modernizando, creo que en Nicaragua ya se ve mucho traje de baño en nuestras playas, en nuestros días de vacaciones, y pues realmente el cuerpo es muy lindo, hay que saberlo lucir, siempre en la parte respetuosa, ¿verdad? Y pues hay pareos espectaculares también en tienda, igual nosotros estamos invitando a toda la gente que visite nuestra sala de belleza, porque para ir a la playa también hay que hacerse protección para el cabello, hidratación, igual para la piel, y te invito, ¿verdad? A todas nuestras televidentes que usen su bloqueador solar, que es muy importante tanto para el cuerpo como para nuestro cuerpo. Señora Marta. Bueno, aquí vemos a la modelo luciendo un traje de baño espectacular, de una sola pieza, el color es un color block, lo ven, es un color de que trae varios colores, y lo puede lucir, y como acaba de decir Juan, todas podemos ponerle un traje de baño, lo único que tenemos que hacer es tratar de, si tenemos algo que no nos favorezca, para eso están los pareos, para eso están las salidas de baño, para que mostremos nuestro cuerpo, y encima nos pongamos un pareo, o una salida de baño, para que pues así escondamos lo que no nos favorece. Los invitamos a que lleguen, porque tenemos una muy bonita colección, para este cierre de año, y para estas vacaciones, para que luzcan espectaculares en la playa, estamos en tres localidades, y ahí estamos con toda la ropa, ya para esta temporada de vacaciones, en este fin de año. Excelente. Si ves, realmente el maquillaje, tanto con el otro vestuario, como con este, hace conjunto, es un traje de baño muy colorido, por lo tanto va a ser como muy reutilizable, y eso es muy importante, sigue con un labial, si lo ves lo marcaron un poquito más, pero su cabello es totalmente suave, para ir a estar cerca de la playa, o de estas vacaciones, hay que lucir el cabello relajadito, poco spray, mejor con un tratamiento capilar muy lindo, para que eso brille y seas muy suave, y los maquillajes, como les digo, lo más natural posible. Excelente. ¿El cabello liso, por ejemplo, quedaría bien, Juan? Quedaría bien, lo que pasa es que cuando vos dejas un cabello muy liso, si te haces una cola, se marca, se quiebra, cuando haces una onda medio relajada, puedes hacerte cola, lo puedes usar suelto, si tienes calor, lo levantas y no vas a marcarlo, mientras que el liso planchado, muchas veces se marca, y ya de pronto andas como quebradito, esa parte, entonces ya no se ve tan presentable, como hacerse una onda bastante natural, además que siento que la parte de la onda, se ve como más, se acopla más a lo que es, la tendencia de playa y de verano. Perfecto, bueno, gracias a la modelo, vamos a llamar a la siguiente, para que ustedes vean ya una opción distinta, los colores, bueno, están colores ya de verano, llamativos, bastante llamativos, los colores están color blue, color floreado, colores alusivos a la temporada, de este fin de año, acá la vemos a la modelo, con un vestido muy lindo, siempre marcando tendencia de playa, la vemos, este es un vestido con una abertura, en la parte frontal, y con unos diseños, bien alusivos al mar, bien alusivos a la playa, entonces pueden llegar a la tienda, y buscar el traje que más les favorezca, porque tenemos para todo tipo de cuerpo, y para todo tipo, para todo tipo de evento, también tenemos ropa. Excelente, Juan, con este outfit, por ejemplo, ¿qué otra recomendación, o sugerencia, podemos también lucir el cabello? Depende a donde lo va a lucir el outfit, ¿verdad? Muchas veces, normalmente los primeros, hacemos fiestas en las piscinas, invitamos gente, llegan, creo que la opción del outfit, es perfecta, porque es tropical, pero al mismo tiempo, es muy elegante, como un tropical chic, entonces eso te va a llevar a un nivel, de que sos la protagonista de esa fiesta, de como preparaste hasta tu vestuario, para lucir impecable, el cabello lo puedes lucir, una coleta alta, puedes hacerte una trenza, en uno de los laterales, porque también, mucho de tendencia, se da de que puedes hacer una trenza floja, despeinada, no muy peinada, y te vas a lucir como de temporada de verano, igual lo puedes hacer una cola de un lado, y se va a ver muy elegantísima, delicadísima, completamente. Qué bonito, me gusta, los accesorios no los ha mencionado, no, los accesorios, eso estaba viendo, que tenemos accesorios, si pueden ver, son unas margaritas, las que ella anda, unas margaritas dobles, y van alusivas a la ropa que ella anda, marca un poquito con los colores, hace un pequeño contraste, y ella podría ser la protagonista, de un cumpleaños, que se pueda celebrar en la playa, porque está espectacular, sería, como dijo Juan, sería la protagonista del evento. Qué lindo, los colores también, ayer no te había preguntado, del maquillaje, me gusta, natural, muy bonito, y vimos que lo podemos combinar, bueno, ese maquillaje, o usar varios vestuarios, y el maquillaje queda bien. Hoy no utilizamos ni bases, ni mucho polvo, lo que se utilizó, como te dije, fueron bloqueadores con pigmento, para que la piel se mirara, si vos ves, las pieles están completamente descubiertas, no hay esa marca, porque cuando no estamos en la playa, vamos a tener un calor diferente, y si nos maquillamos mucho, se nos va a quebrar ese maquillaje, nos vamos a ver cortado, o los poros se abren, por el exceso de calor, entonces se mete el maquillaje, entre los poros, y se ve desagradable, yo los invito a que usen su bloqueador con pigmento, un buen labial, y los ojos y bobes son tonos marroncitos, bien naturales, que se van a combinar con cualquier tipo de vestuario. Excelente, agradecemos a la modelo, vamos a llamar a la siguiente, para que usted vea también, otras opciones de colores. Claro. Colores, y Juan nos mencionaba, bueno, algo importante que yo le preguntaba, y es que nosotros con este cabello, con esas ondas, podemos hacer diferentes peinados, diferentes, y nos vemos, nos vamos a ver muy bonitas, el maquillaje también queda perfecto, con cualquier color de ropa, y también ya sea un vestido, ya sea una falda, un chorcito, qué lindo, me gusta mucho el trabajo que ustedes realizan, trabajan desde muy tempranito, para ofrecerle a la audiencia, acá de Compartiendo con Voz, vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos luego, con la otra propuesta de vestuario, ¿les parece? Claro. Perfecto. Ya volvemos. Música Música